La verdad que estamos muy contentos porque la gente se sumó, vino hasta el lugar, las escuelas vinieron, estamos trabajando de manera articulada con toda la sociedad, así que la verdad que estamos muy contentos. Este año, como en el marco del aniversario de Sierra Grande, que es octubre, decidimos, y bueno, la naturaleza nos regala este momento tan especial, decidimos hacer la apertura y establecer el producto de astroturismo en Playas Doradas y en Sierra Grande. Hoy con el eclipse y los días restantes, como jueves, viernes y sábado, vamos a hacer actividades en Sierra Grande, para que la gente de Sierra Grande también pueda observar la muestra de planetas y de fotografías que tenemos, además de poder observar los distintos fenómenos de manera gratuita, y la verdad que la concurrencia es buena, hoy se pudo ver que la gente haya venido, que haya participado, que se haya acercado, así que estamos más que contentos. Somos de la provincia de Buenos Aires, andábamos visitando la zona y quisimos venir a visitar, y nos dijeron de que acá íbamos a verlo mejor, así que acá estamos, tenemos anteojos, la verdad que hermoso, y la gente re bárbaro lo estamos pasando. Hermoso, hermoso, te da una sensación que no se puede explicar con palabras. Hoy viene solita, compartiendo los anteojos con una amiga, la vecina, y está haciendo unas fotos hermosas también, pero sí, la verdad que hace bien poder disfrutar esto. Disfrutando el fenómeno, aprovechando que hay solcito por lo menos y que no se nubla. Hace una sensación de que si algo nunca he visto, por más que he visto varios, pero poder verlo ahora y sacar la foto es lo principal. Espectacular, ahora que comenzó el eclipse, se ve muy lindo. Gracias a Dios vamos a tener el 70% del eclipse que se va a ver acá. Hermoso lugar, la playa, el sol, la luna, todo, espectacular. Hermoso el día encima. Un poquito acá disfrutando del eclipse. Bueno, venimos con mis compañeros al instituto, ya que teníamos un proyecto que llevamos a cabo del instituto de formación docente y nos invitaron un rato a ver el eclipse. Es lindo de ver, es raro en realidad, es un fenómeno raro, pero es muy lindo.